qué tal mi gente cómo estamos una vez más aquí la organizadora atrayente a las mejores clases para esta ocasión te presento la clase de la m4 fusil de asalto m4 que fue meta en cron warzone 2 te dejo la clase aquí mero cañón high tower de 50.8 centímetros boca de cañón silenciador b7 speed fire acople empuñadura de apoyo pesado brúen cargador de 45 balas bye y la mira de tu preferencia en esta ocasión yo traigo la mira jack glazes que es la que me gusta para esta arma y vamos a calar a no para que vayas y la cheques cheque como revienta la tenemos con tres placas bye y checala pruébala calala y déjamela en la parte de los comentarios qué tal te pareció esta clase nos vemos para la próxima let's go